Comerciantes instalados en las inmediaciones del descarga estrella en León dijeron respaldar los operativos de las autoridades para retirar el ambulantaje, pero también pidieron mayor seguridad en la zona ante la proliferación de la delincuencia. Pues a veces está muy bien, pero todos trabajamos por necesidad, pero a veces está muy bien que haiga los operativos. ¿Usted qué le pediría a las autoridades? Pues que siguiera cuidando la zona por tanto rotero que hay. ¿Es lo que más preocupa? Es lo que más preocupa. El pasado viernes, inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo, Verificación Normativa y Jurisdicción Sanitaria 7 realizaron un operativo en las calles Belisario Domínguez, Torrión y Miguel Alemán, así como en la zona comercial del descarga estrella. Retiraron a varios comerciantes ambulantes que obstruían el paso de personas y vehículos. Ahora estas vialidades lucieron más despejadas. Comerciantes estimaron que en estas calles trabajan unos 150 ambulantes. Necesitamos que nos dé una norma donde nos especifique que tanto como comerciantes, dueños de negocios o como gente ambulatoria puede tener posesión de una parte de la calle sin rebasar esos límites. Entrevistados coincidieron de que se trata de una zona de conflicto que urge orden con un propio reglamento. Juan Regalado, camarógrafo Tatiana Ramírez, Noticieros Televisa.